Muchas veces las personas quieren escuchar una palabra de un profeta que te apapache Y cuando un profeta te apapacha, son profetas de Baal y de Acera Porque le decían a Cap lo que él quería escuchar En cambio, el profeta que te alivia y que dice las cosas bien en la cara A ese sí tenés que escuchar Porque cuando no los escuchas, terminarás como acá Que no quiso escuchar a Micaías Y terminó su sangre lamida por perros Y desangrado Porque prostituyó la palabra de Dios Ay, 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 decirle al que está a tu lado Me fui, me fui, me fui ¿Saben? Pablo tenía que cumplir un propósito en esta tierra Y más en esa isla donde Dios lo había mandado Porque el barco se destruyó a las orillas de esos acantilados de piedra Pero todos llegaron a salvo Pablo se podía haber sentado a calentarse en el fueguito que le habían dado los isleños Pero no, él se paró y dice yo voy a buscar leña Yo voy a seguir trabajando a pesar que esté cansado A pesar que esté con frío Y a pesar de que esté con hambre Yo voy a ir a buscar leña Para aportar en este fuego A mí la comodidad no me frena Decíle al que está a tu lado Voy a dejar de calentar una silla ¿Cuántos hombres y mujeres están calentando sillas en las iglesias? La silla no tiene vida No necesita tu calor de las pompis En cambio hay mucha gente que sí necesita la palabra tuya Hay mucha gente que está esperando y se está perdiendo Hay muchos jóvenes que se están perdiendo en las drogas, en el alcohol Y tú, ¿qué estás haciendo? ¿Esperando un congreso anual? El congreso no es para que sigas sentado en una silla Es para que salgas a ganar almas Salgas a buscar gente Y salgas y seas una buena y mejor persona Y que la gente vea una luz diferente en ti Pablo fue, recogió esos leños Y como Leviatán dice, no lo destruí en las tormentas No lo pude hacer que entrara en comodidad Le ofrecí una sillita almohadonada y todo Y no se sentó Y a veces le digo a mi esposo Carni, quedate quieto por favor Y está para acá, y está para allá Ni en la casa Ni cuando duerme se queda quieto Porque cuando duerme está reprendiendo también Y le digo, quédate quieto Necesitas descansar Ya va a haber tiempo para descansar cuando esté muerto Me dice Y no se queda quieto Nada lo frena Ni enfermo Y algunas veces Las personas que se ingripan un poquito Es que estoy con gripa No puedo ir a la iglesia Es que está lloviendo Es que hace frío Es que hace calor Siempre excusas y excusas Pero hoy es el tiempo de que tus excusas se terminan Y comiences a trabajar en el reino de los cielos Pablo agarró esas leños Y Leviatán dice Ay, ¿ahora qué le hago? No pude lograr en las dos maneras Que lo quise derribar Pero ahora Voy a usar otra estrategia Dice que él agarró los leños Y había una serpiente que se le enrolló en su mano Y ahí comenzó Y ahí comenzó Otra estrategia del Leviatán Una estrategia de rechazo Porque dice que los isleños Dice, uy, entonces este hombre Es un suicida Lo empezaron a rechazar Y empezaron a cuchichar Y solamente lo miraba Y a qué hora se iba a caer muerto Este hombre es un suicida Se escapó del mar Pero la justicia de Dios Lo alcanzó O sea, empezaron a rechazarlo ¿Cuántas veces te han rechazado a ti? Es que no me quieren en la iglesia Es que la hermanita fulana de tal No me saludó Me voy a ir a otro lugar Y Leviatán A través del rechazo te ganó A través de un no te ganó Y te desvió del propósito Quizás el propósito de Dios Era que estuvieras ahí en esa iglesia Y no que anduvieras como los hermanos saltarines De iglesia en iglesia Buscando Cosas que te agraden a tus oídos Yo quiero que le digas al que está a tu lado Me parece que están hablando de mí Ay, ahí cuesta, ¿eh? No sale de la boca tan fácil Reconocer que a veces Están hablando de nosotros ¿Y saben? Pablo Yo me imagino Y me meto en la historia Y a veces cuando predico Yo me siento como un personaje Y miro Y veo a Pablo Cómo los miraría Y yo creo que Pablo los escucharía Y si miraría la serpiente Enrollada en su mano Y miraría lo que cuchicheaban los otros Dice Qué ignorantes, por favor Y miraría la serpiente Y le diría a Leviatán Qué ignorante, por favor ¿Crees que me vas a dar miedo? Porque dice que Pablo agarró Y se sacudió la serpiente Y la tiró al fuego ¿Cuántos se van a sacudir la serpiente hoy? ¿O cuántos van a pegar el grito? ¡Ay! ¡Me picó una serpiente! Porque muchas veces Cuando te rechazan Lo primero que haces Es quejarte Cuando hablan mal de ti Te quejas Pero no te das cuenta Que el mejor abono Va a dar buenos frutos ¿Cuál es el mejor abono? ¿Alguien sabe? Cuando abonamos una planta ¿Qué le ponemos? El estiércol Decirle al que está a tu lado Con razón olía feo ¿Cuántas veces te quejas del abono? ¿Te quejas que te tiren estiércol? Pero ¿sabes? Un árbol Que da buenos frutos A ese es al que más palos le dan Para bajar los frutos Porque un árbol seco Yo no lo golpeo Para tirar los frutos Porque no tiene Entonces si te golpean Es porque tienes buenos frutos Decirle al que está a tu lado No me quejo más de los golpes Es porque tengo buenos frutos Mira al lado positivo Del abono Aunque huelas mal Di gracias por este abono Que me tiraron Por este estiércol Que me han tirado Te va a hacer crecer aún más Pablo se sacudió Y Leviatán Dice No lo destruí en las tormentas No lo destruí No lo desvié Del propósito en la comodidad Ahora hice que lo rechazaran Los isleños Pero tampoco lo logré Porque Pablo No se dejó vencer Él iba con un propósito ¿Cuántos hoy dicen Yo no me voy a dejar vencer? Ni las tormentas Ni la comodidad Ni el rechazo Me dejarán Que yo me desvíe Del propósito Vamos decíselo Al que está a tu lado Yo no me desviaré Del propósito Vamos Si no tiene a nadie a su lado Agarre al de atrás Yo no me desviaré Del propósito Que Dios me mandó Yo seguiré camino Hacia la meta final Tú eres un hombre Y una mujer exitosa ¿Cuántos son exitosos? ¿Cuántos saben Lo que significa éxito? La palabra éxito A ver ¿Cuántos saben inglés? Exit ¿Qué es exit? Cuando ves la palabra exit Hay que llegar Hay que salir Hay que salir Y llegar a la meta Tú tienes que salir A cumplir El propósito de Dios En esta tierra Sacude al que está a tu lado Y decirle Tú lo tienes que cumplir Vamos Vamos Amarreale un poco Los pensamientos Cada uno de nosotros Tenemos un propósito único Mírate tu pulgar Míratelo Y ve ahí Qué propósito tienes En esta tierra Y qué te ha desviado Si las tormentas Si la comodidad O el rechazo Pablo No lo pudo enviar Y ya ahora Usó su último recurso Leviatán Ya había usado tres Que en muchos También los usa Y en muchos ministros De Dios En muchos que llegan arriba Que superaron Que superaron Que superaron las tormentas Superaron las comodidades Superaron El rechazo Pero muchos no superan La última estrategia De Leviatán Leviatán Cuando los isleños Vieron que Pablo no cayó Empezaron a decir Cambiaron de opinión Enseguida Y empezaron a decir Que era Un Dios ¿A cuántos Ministros Los endiosan? ¿Y cuántos ministros Se dejan endiosar? No Yo no voy Ahí No Pastor La carpa El calor No 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 Yo no voy No Si a mí no me tienen En multitud Y las buenas ofrendas No vamos A muchos les pasa eso Se endiosan Y no se dan cuenta Que Leviatán Les ganó la jugada Y los desvía Del propósito verdadero Que van A cumplir En esta tierra ¿Qué es lo que te está ganando? ¿En qué área Te está ganando Leviatán? Quizás en la primera Quizás en las tormentas Quizás en la comodidad Que esa me parece Que es la que más gana Porque dentro De las congregaciones Hay más gente En comodidad Que gente trabajando Si yo hoy le pregunto Al pastor ¿Cuánta gente Es la que está trabajando En este evento? ¿Y cuánta gente Es la que vino a sentarse A escuchar palabras? Quizás no llega Ni al 10% Ay, ay, ay Decirle Que está a tu lado Todos esos hermanos Que están trabajando Y poniendo su esfuerzo Yo sé que no es de ahora Viene de muchos meses La preparación Todo eso es trabajo Pero cuántos solamente Vinieron A escuchar nada más Pero si viniste a escuchar Que esta palabra Haya sacudido tu vida Y ahora puedas decir El próximo evento Que se organice Yo seré el primero En ayudar Yo seré el primero En acomodar una silla Yo seré el primero En salir a buscar Los leños ¿Cuántos van a salir A buscar leños? Para aportar Al fuego Que Dios va a traer En este lugar ¿Cuántos creen Que aquí se encenderá El fuego Hoy en la noche? Así que amor Te dará largo Un compromiso grande Fuego Hoy en la noche Porque le toca a él ¿Cuántos quieren El fuego de Dios? Pero vamos a aportar Todo la leña Así que te pones De pie ahora En este momento Y vamos a decir Las tormentas Se han superado Vamos Comienza a declarar Tormentas Yo las supero Aunque hayas perdido Todo Yo mi vida Se salvará Mi vida comenzará A ser una vida De éxito Una vida De gloria Una vida Abundante En todas las cosas Comienza a declararlo Decláralo Mujer, varón Vamos Decláralo Con todas tus fuerzas Porque la comida Está calentita Ahí para que podamos comer Pero dale Apúrate Y empieza a declarar Que tú eres Un hombre Y una mujer exitosa Vamos Empieza a declarar Que saldrás De la comodidad Y comienza a recoger Los leños Que aportarás En la fogata Que hoy se encenderá A la noche Para ver la gloria De Dios Y el fuego Del Espíritu Santo Estará sobre este lugar Pero entre todos Haremos una reunión De gloria Hoy en la noche Ya Leviatán Va a salir De tu vida Leviatán Te tendrá que soltar Vamos Declara que bien Escuchen Leviatán Porque tú no lo vas A poder destruir Solamente resistirlo Resístelo Resístelo Que no te encierren Las tormentas Que no te encierren La comodidad Que no te encierren El rechazo Vamos Habla 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 Que tu boca Comience a declarar Vamos Los líderes Hombres y mujeres De Dios Que vinieron a recibir De Dios En esta tarde En esta mañana Empieza a recibir Del Espíritu Santo Y empieza a arrepender De tu vida Saca ese Leviatán Que te ha encerrado Te ha asfixiado Y te ha deviado Del propósito Que tú viniste A hacer a este lugar Hoy se encenderá Esa fogata Del Espíritu Santo Hoy se encenderá Un fuego Como nunca antes Yo ya lo puedo Divisar En fe Que hoy en la noche Será un mover Extraordinario Del Espíritu Santo Y cae